que ofrece Francia. Lo que no estoy de acuerdo es con el racismo. Con el racismo que los negros, bueno, africanos, de colonias francesas, dan aquí en Francia. En París, más que todo. Esa presunción. Eso es lo que yo no estoy de acuerdo. Porque eso es antihumano. Y si vienen a un país de plena libertad, como ellos consideran, ellos por medio del racismo, anulan las libertades de los otros. Eso lo dice Carlos Alberto Costasso de París. Gracias por su atención.